El chulo de la chica, enchufa y que te perreje Mírala, mírala Eso es día 70 Que mala, cabrón Oye, dame, dame, dame Pero no es ni una ballesta Dame, dame Ay, yo la vi, me enamore Eso es día, si te digo, pelota uno a la seis Después pelota uno, enchufa y palmarita Que viene la dos, otro enchufa rapidito Y dos palmas Enchufa, ahí Tres palmitas Oye, que viene un cuatro, un cuatro Vamos, che Oye, manita arriba en la cinco Oye, la seis, la seis, la seis Nos vamos al medio Y viste Pumpa, 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 papa Oye, mira la vecina De arriba, de abajo, de arriba, abajo De abajo, arriba Mira, por donde no te vea Dame Otra Oye, dámelo, dámelo Mira, si te digo, enchufa y alumbrero Una enchufa Pasa por adelante Por acá y la recojo Eso es, dame Y si te digo, un poquito de picante Al lucero con regalito Hago una enchufa Pasa por adelante Y cuando está por detrás Regalito Bueno, vamos a aprenderlo Repite, repite, repite Su música Pero para que lo disfrutéis Por adelante Y por atrás Y el regalito Aplauso que se vale Aplauso que se vale Aplauso que se vale Aplausos Aplausos